Bien, en la sesión del día 18 tuvimos un reversal, lo ha invalidado, porque hemos perdido el mínimo en la sesión del viernes y aquí estamos ya perdiendo esta línea de tendencia. Aquí llegamos a cubrir e incluso cerrar por encima de este hueco y vamos a ver qué noticia tenemos aquí en la sesión de hoy. No tenemos ninguna noticia aquí, el tema es que la subida del precio de la energía pueda generar daño económico a la compañía. Y lo que ya hemos tenido aquí pues sea solamente un pullback contra el hueco que había dejado el valor aquí y este nivel, como ven que era otro nivel importante de resistencia, no lo ha llegado a alcanzar. Es un valor de calidad igual que hacer inox, pero esta subida motivada por la subida de los precios de la energía, que diga, esta subida podría haberse truncada por una subida de los precios de la energía. Y que solamente fuera una recuperación coyuntural. Aquí en su momento veíamos la figura de hombro-cabeza-hombro invertido, el hueco, el marcador lo ha cubierto y aquí desde la sesión del viernes tenemos una pauta impulsiva, onda 1, 1, 2 y la 3 perdiendo, esto ocurría el viernes, perdiendo el mínimo de onda 1, 23,91. Luego ir cerrando por debajo de esta línea sería otra señal de debilidad y luego perder ya el nivel del hombro derecho, que estaría aquí, el 20,75.